Ya está lista. ¡Ya casi acabamos! ¡Se ve bien, Doki! ¡Hey, Yasuwi! Te hice una estampita de la expedición. Gracias por mostrarnos tus robots. Nunca pensé que podrías programarlos para que hicieran tantas cosas. Fue divertido. Hay que volverlo a hacer un día. Eso sería buenísimo. Pero la próxima vez, tendremos más cuidado al programar a los robots. Después de todo, solo son tan listos como sus programas. ¡Listo! ¡Ya casi terminamos! No gracias a Fico. ¿Dónde se fue a meter? ¡Buenas noticias, amigos! Recargué y reprogramé al robot limpiador. ¡Fico! ¡Tranquilos! Lo programé para detenerse. ¡Miren esto! ¡Ay, no! ¡Y el robot bailarín por accidente! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, equipo joven! ¡Tendremos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos!